Cachivaches es una empresa cuyos principales negocios son manejo de temporadas. Tienen un flujo de visitantes y de compradores y de clientes inesperados. De hecho, se ha quintuplicado en algunos años. Entonces, hacen que nosotros necesitemos una plataforma que nos dé flexibilidad y que sea suficientemente robusta para manejar unos picos importantes inesperados y rápidos. Mi nombre es Juan de la Espriella, yo soy el gerente general de Cachivaches. Nosotros somos una empresa colombiana dedicada a tres negocios principales. Dos de ellos son temporadas, Navidad y Halloween. Y adicionalmente, ser proveedores de retailers importantes en Colombia, como son las cadenas y los department stores colombianos. En 2016, lamentablemente, tuvimos un tráfico de personas en la página web muy alto y la página, lamentablemente, estuvo casi un día fuera de operación, en uno de los días de venta más importantes para nosotros. Entonces, realmente nos lleva a tomar la decisión de poder pasarnos a Amazon Web Services y tener recursos ilimitados en máquina para poder soportar todos estos picos y, repito, volver a bajarlos en las épocas que no son de tanto tráfico. Nosotros pasamos a multiplicar por más de mil nuestro número de usuarios promedio en dos o tres días y no hemos tenido ningún inconveniente de ninguna manera y ya llevamos dos años en que realmente nos sentimos cómodos y nos sentimos apoyados. Queremos empezar a trabajar con microservicios y con serversless en Lambda para poder automatizar nuestra página y llevarla a fallos casi a cero. Realmente busco que las páginas siempre tengan un 99.9% de disponibilidad para nuestros clientes y esa es la meta. Amazon Web Services nos ha ayudado a poder atender estos picos inesperados y este alto flujo rápido de clientes en las fechas límites. Pues realmente la velocidad, la usabilidad de la página fue increíble para poder llegar a un disfraz, a ver el detalle de un disfraz, agregar el producto al carrito, seguir comprando, navegar por la página, ir por las diferentes categorías, niños, adultos, bebés. Realmente es una experiencia muy agradable para el cliente y eso es lo que más nos genera felicidad a nosotros como empresa.